Música Cordial saludo En esta ocasión vamos a hablar sobre el método para resolver integrales por fracciones parciales Las fracciones parciales tienen cuatro posibilidades En esta vez vamos a ver el caso más sencillo que es el de los factores repetitivos Una forma para resolver integrales con funciones racionales de la forma f de x sobre g de x es con la ayuda de fracciones parciales, convirtiendo la función dada en suma de fracciones parciales. Esto ya para que vayan viendo desde el álgebra como se hacen estas operaciones y estas soluciones de ecuaciones para encontrar valores o de incógnitas La clave de describir la función racional f de x sobre g de x como una suma de fracciones racionales depende de el grado de f de x, o sea, la del numerador debe ser menor que el grado de g de x o sea, la del denominador y se deben conocer los factores de g de x El primer caso también es llamado factores literales distintos Entonces, si el denominador g de x contiene un producto de n factores literales distintos se puede presentar de esta forma c1 sobre a1x más b1 más c2 sobre a2 a2x x a2 aquí le faltaría el factor el factor x Igualmente aquí le faltaría el factor x c2 sobre a2x más b2 más puntos suspensivos cn sobre a1x más bn más aquí sería bn sí, bn Ese era el primer casito Entonces hacemos la suma como sumar fracciones algebraicas normalitas y así es que resolvemos las integrales por ese método Veamos un ejemplo para practicar y para entender mejor el método Entonces nos dan la integral de x más 1 sobre x cuadrado menos 16 Ahí que vemos que el denominador hay una diferencia de cuadrados Esa diferencia de cuadrados se puede factorizar y entonces nos quedaría x más 1 sobre x más 4 sobre x menos 4 y todo por dx Esa es entonces el primer paso tenemos que encontrar factores aquí no hay factores repetitivos son diferentes entonces ya podemos plantear como una suma de integrales usando fracciones parciales ¿En qué se nos convierte esa integral? En la integral de a sobre x más 4 más la integral de b sobre x menos 4 entonces para poder resolver esas integrales habría que encontrar el valor de a y el valor de b ¿Cómo se encuentran? Entonces planteando las fracciones parciales algebraicamente ¿Cómo quedarían? Entonces aquí me quedaría que x más 1 sobre ese producto de factores va a ser igual a que multiplica a x menos 4 más d que multiplica a x más 4 Como vemos el denominador de la parte izquierda sería igual al denominador de la parte derecha que se simplificaría quedando esta expresión de esta forma ¿Cómo se resuelven las fracciones parciales? Dándole valores que anulen alguna variable entonces aquí ¿Quién me anula a quién? Entonces decimos ¿Qué tal si decimos que x sea igual a 4? Pues nos devolvemos y lo reemplazamos entonces aquí nos da 4 más 1 igual a ¿Qué pasa? Cuando x vale 4 ¿Qué pasa con a? 4 menos 4 queda 0 entonces acá por 0 más b que quedaría x vale 4 más 4 b por 8 entonces este término se convierte en 0 entonces aquí vemos que me queda 5 igual a 8 b de donde podemos concluir que b es igual a 5 sobre 8 ya conocemos b ahora vamos a hallar a ¿Cómo hallamos a? Pues le damos a x otro valor que me vuelva alguna expresión 0 entonces ¿Qué pasa si x es igual a menos 4? de igual entonces venimos acá lo reemplazamos menos 4 más 1 lo reemplazamos en la ecuación que armamos inicialmente igual a a por menos 4 menos 4 menos 8 y más b más b por 0 menos 4 más 4 queda 0 entonces el b acá tiende a 0 y entonces ¿Cómo me queda la expresión? que menos 8 a es igual a menos 3 ¿De dónde podemos concluir entonces que por tanto a es igual a se simplifica el signo negativo igual entonces a 3 octavos ya tenemos el valor de a y el valor de b pues ¿Qué hacemos? nos devolvemos a la integral original acá que ya la tengo acá y sustituimos el valor de a a 3 octavos integral de x sobre x más 4 más b ¿Cuánto vale b? b vale 5 octavos por la integral de x sobre x menos 4 entonces ya resolviendo eso esas son integrales de 1 sobre x más 4 es logaritmo de x más 4 y de 1 sobre x menos 4 es logaritmo de x menos 4 multiplicando a los factores a y a los factores b más la constante c de modo que ya nuestra integral integral original x más 1 sobre x cuadrado menos 16 por dx es igual a 3 octavos logaritmo de x más 4 más 5 octavos logaritmo de x menos 4 más c y esa es entonces la solución de esa integral utilizando las fracciones parciales ese es de los casos más sencillos veamos otro ejemplo para mayor nivel el uso de las fracciones parciales aquí pues nos dan integral de dx sobre x cubo más x al cuadrado menos 2x entonces ¿qué hacemos acá? acá lo que hacemos es encontrar los factores entonces vamos a factorizar eso es igual a la integral de dx sobre factor común x ¿qué factoriza quién? a x cuadrado más x menos 2 y nos queda un término cuadrático entonces ese término cuadrático hay que buscar dos elementos que sumado nos den uno y multiplicado nos den menos 2 entonces ¿cuáles serían? entonces la integral se nos sigue convirtiendo en integral de dx sobre x el término cuadrático se nos convierte en dos factores que sería el x más 2 por x menos 1 entonces buscamos los números que sumados den que sumados nos den uno y multiplicado nos den menos 2 es x más 2 y x menos 1 entonces ya tenemos el denominador convertido a factores lineales de modo que entonces ya tenemos aquí la integral lista de donde procedía de hacer esa factorización aquí ya la tenemos ahora procedemos a utilizar las fracciones parciales entonces igual manera ¿no? aquí el denominador hay uno y al otro lado que tenemos a que multiplica a x más 2 por x menos 1 más b que multiplica a x por x menos 1 y más c que multiplica a x por x más 2 de igual manera que en el anterior el denominador de del lado del lado de la igualdad es exactamente el mismo por en d se simplifica aquí lo mismo tenemos que hallar los valores de a de b y de c entonces ¿qué hacemos? dándole valores que nos anulen algunas de las variables y encontremos la que no se nos anuló entonces ¿qué tal si decimos x igual 0? ¿qué pasa cuando x es igual 0? entonces venimos acá y reemplazamos aquí el 1 se mantiene cuando vale 0 entonces aquí me queda x vale 0 2 por menos 1 menos 2 entonces me queda a por menos 2 en 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 c como estamos ubicados por 0 se anulan entonces de ahí ya podemos concluir que a es igual a menos 1 medio y ya tenemos el primer valor de la incógnita ahora busquemos otro término que nos anule entonces cuando vale 1 ¿qué sucede cuando x vale 1? cuando x vale 1 se nos va a anular el término A y el término B y simplemente me quedaría acá el valor de C entonces x vale 1 por 1 más 2 3 1 por 3 3 3 C entonces nos devolvemos acá y nos queda entonces eso es igual a 1 igual a 3 C de modo que ahí podemos concluir que C es igual a 1 tercio ahora nos falta hallar el valor de B ¿cómo hallamos B? pues dándole a x el valor de el término que esté en C y en A que lo vuelva a 0 x nos vale 2 2 x menos 1 x menos 1 x menos vale menos 2 vale menos 3 menos 2 menos 1 menos 3 por menos 2 nos va a valer 6 entonces va a valer 6B ¿de dónde? entonces decimos aquí que B va a ser igual a 1 sexto ya tenemos los tres valores el de A el de B y el de C entonces nos devolvemos a las integrales y reemplazamos el valor de A aquí está menos 1 medio por la integral de de x sobre x que vamos en este paso más la integral de B pero B ¿cuánto vale? 1 sexto por la integral de de x sobre x más 2 y más más la C pero sé cuánto me vale C me valió un tercio por la integral de de x sobre x menos 1 entonces esas tres integrales son inmediatas y son logarítmicas entonces por ende de ahí sale menos un medio logaritmo de x más un sexto logaritmo de x más 2 más un tercio logaritmo de x más 1 y más c que es la constante de integración entonces ese es el método ya para este caso de fracciones parciales solamente con términos lineales con factores lineales espero pues que el casito sirva de mucho y por favor práctiquelo con otros ejercicios para que cojan práctica y después de sus evaluaciones vaya muy bien muchas gracias y hasta una pronta oportunidad chau m chau chau me ¡Gracias!